¿Qué pasa si se rompieron todas las esferas por haber y por habido? Con Tito Pérez y sus acordeones, el baile de Carlos Pellegrini, vos elé los dos brazos, los brazos, ustedes recorren los años. Usted no duda que están todos abuelos. Nadie duda nada. Nadie duda nada. Esto no tiene... vos esto no lo haces con nadie. No, no. Te puedo asegurar que están todos emocionados. ¿Es correcto lo que digo? Sí. Están todos, están todos. Ahí, enfocamos. ¿Enfocamos por los muchachos, por favor? Por favor, muchachos. A ver, que vengan todas las cámaras, por favor. Tito, ellos, realmente, es una cosa que yo soy un par de los brazos. Increíble, por favor. Y yo soy un par de los que quiero, ¿sí? Increíble. También hay que inventar las cosas. Porque las cosas, esta vez que se habrá ubicado, es para armarlas. ¿O me equivoco? La verdad que esto fue muy programado, con mucho tiempo, con mucha atribución. Él levantó recitales que tenía con palmeras para el lunes y yo también. Yo fui dejando de lado cosas. Los chicos creo que también. Algunos de los chicos estaban programados para otras cosas y ya desistieron de hacer lo que tenían que hacer. Imagínense, imagínense, imagínense mañana todos, no los esperen, ¿eh? Yo espero que ellos van a ser... ¿Qué es el Papa Francisco de todo esto, popular? Bueno, acá viene todo esto. Acá viene todo esto. Tito. Yo no digo, popular. Esto es el Papa Francisco. Ese que lo hizo... Vos sabés cómo yo te quiero comprender, ¿eh? Esto, te puedo asegurar. Señores, no sé que el Papa Francisco está con nosotros. ¿Está con nosotros o no? ¿Quién tiene alguna duda? Bueno, y acá está. Esto lo hice hacer yo. Vos, de mí no dudás. Julio Alberto Magdalena, el que hizo el tema del popular marano, yo le dije a don Julio. Don Julio, un amigo mío va a estar con su satiral Papa Francisco. Inventale algo, sacá algo de la galera. Esto es para vos. Después leemos a vos también te voy a dar. Es el tema. Papa Francisco, este mes, vos, Tito, lo esperés que hacer, escuchá, es espectacular. Y tomá, este otro gorro para una de tus higas, o sea, manejá, así le pones el gorro para mí. No me pierdas de casi de nada, por favor. Tomá el hilo. Esto es para vos. Qué gusto, popular. Para vos. Se le va a hacer llegar a la palmera, al banderín, para el colectivo. ¿Puede ser popular? Sí, claro. Ahí está. Ahí está. Este también va a ir en la combi, lo vamos a poner, por supuesto. Vamos a escuchar la canción del Papa en la combi, nos va a proteger seguramente, como corresponde, determinadamente. Y bueno, y la gorra fantapagólica, vamos a ver si la utilizamos en algún visitante también, por supuesto. ¿Cómo pasa? ¡No, bueno, hombre! ¡No, bueno, bueno! ¡Gracias!